Eso te dio el telo. Que sos la mujer de la vida de la oxigenada. Sí. ¿Ya lo dijiste ahí vos? No, no hizo falta porque leyó la carta. ¿Qué dijo? Ya sé, que te ama. Para mí, él está... Está loco. Y vos también estás loca si no la cortás. ¿Vos qué le dijiste? Nada. No le puedo decir nada porque se me hizo un nudo la garganta. Buenas tardes, señorita. Quisiera encargar un ramo de flores para la dirección que le voy a dar. Cárguelo, por favor, a mi tarjeta de crédito, cuyo número es... Noventa y uno, ochenta y uno, cero, doce. No me lo aprendo más. Bueno. Un ramo de rosas. Importante, lindo. Perfecto. Sí, ya le di la dirección. Y póngale, te amo. No, 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 no. Una tarjetita tranquila, simple que diga te amo. Simplemente eso. No, 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 no la firman. Bueno, ¿cuándo lo van a mandar? Fenómeno. Muchísimas gracias. Adiós. Hermanito. Hermanita. ¿Cómo estás? Bien. ¿Mejor? Sí, mucho mejor. Te tengo que agradecer. ¿A mí? ¿Por qué? Y por la charla que tuvimos. La verdad que me... Me tranquilicé muchísimo. No solamente por el tema de mi divorcio o mi asunto, sino que en realidad yo estaba un poco enojado. ¿Enojado? Sí. Muy bien. Y con vos, con mi vida, con la vida, con... ¿Conmigo? No, en realidad no, no tanto con vos, con tu papá. ¿Qué dirás tu papá? Bueno, ¿qué querés que haga? Es tu papá. Yo sé que te jode, pero no... No, es que... ¿Sabés qué pasa? Que no es que me joda. O sea, me molesta y me duele muchísimo la mentira. Me sigue doliendo porque... Porque yo toda la vida supe que él no... No tenía un trato hacia mí como el que tenía hacia vos. Con vos era... No, no es así. No es tan así. Pero vi que... Pero además no te pongas mal porque es la verdad. O sea, era tu papá que te tenía que quedar como un padre. No era el mío. Entonces... Pero yo toda la vida lo sentí y lo sigo sintiendo y me sigue doliendo. Y a mí no me importa. Nada me importa. Si no es tu papá y es mi papá, y bueno, y tenemos la misma mamá. Y si no tuviésemos la misma mamá... Son mi hermano. Mi hermano. Ok. Lo sé. Lo sé. Te sigo ganando. No, no, no. Otra vez. Te sigo ganando. Más insoportable. Al final te vamos a tener que internar. ¿Qué dijiste? Eso, ¿qué dijiste? Vos no te metas. Me meto porque tengo aguante. Nunca más le vuelvas a hablar así a la doña, ¿entendés? ¿O qué? O te arranco la lengua negra para que no vuelva a decir estupideces. ¿Sabés qué poco tiempo te queda vos? ¿Sabés todas las veces que me hicieron eso? Sí, pero está. Te juro que es la uva. Ay, qué miedo que me da, qué miedo que me da de vos. Sí, vos que sos hermoso. Ay, flores. Sí, dos ramos. Los trajeron recién. Ay, pero Federico, cómo me malcria a dos ramos, no es necesario. No, yo no. Pero no son para usted, señora. Este es para... para milagros. Ah, y este es para usted, señora Angélica. ¿Para mí? Sí. ¿Y el tuyo, mi amor? ¿Se quedó en el camino? ¿Quién iba a decirlo, no? Las dos recibiendo flores. Es lindo que el novio de una le mande flores. ¿Qué me querés decir? ¿Que tengo novio? ¿Y quién le mandó las flores, el cartero? No me cargues, querés. No lo estoy cargando. Lo que pasa es que usted no me dice. ¿Y qué querés que te diga? ¿Quién le mandó las flores? Dele, cuénteme. Eso no te interesa. Sí que me interesa. Mire, mire. Yo le muestro mi tarjeta. No me la metí. Acá está. A ver, a ver. Te amo. ¿A vos quién te mandó las flores? ¿A quién va a ser? Es que no tiene firma. Ay, mi novio. ¿Y usted? Muéstrame su tarjeta. Dele. No, no, no te importa eso. No te muestro nada. Sí que me importa. Yo le muestro mi tarjeta. Bueno, pero ¿por qué vos quisiste? Yo no te pedí que me la mostraras. ¿En serio no me la va a mostrar? No. Esto es algo privado. Muy privado. ¿Vio a don Pepe? Nuestros novios nos mandaron flores. ¿Cómo nuestros novios? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿El viejo verde ese? ¿Pero qué está diciendo? El viejo ese que le anda arrastrando el ala. ¿Qué? ¿Eh? ¿Motó las flores? Y no sabe lo que le puso la tarjeta. Mire. ¿Tarjeta? ¿Tarjeta? ¿Qué tarjeta? A ver. Escúcheme. A ver. ¿Qué tarjeta? ¿Qué tarjeta? No, pero por favor. En vez de meterse en lo que no le importa, vaya y saque esas calas del jardín. Señora, yo cumplo a ordenes. Y cumpla con las mías. Saque esas calas porque son de velorio. ¿Serán porque estoy muerto con usted? Angie. ¡Oh! Angie. Angie. Abuelita Angie. ¿Pablo? Se está dando una ducha. ¿Florencia? No te quiere ver, Florencia. Ah, no. Mira vos. Ya está iniciando los trámites de divorcio. Me parece muy coherente. Muy bien. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Qué favor? Decile a Florencia que no le mande más cartas a nadie hablando sobre mí. No entiendo. Vos decile esto. Decile que por favor no le mande más cartas a nadie hablando sobre mí. Que de mi vida me encargo yo. Que no necesito que nadie me ayude. ¿Puede ser? ¡Primo! ¿Te quedas a tomar un cafecito? ¿Puede ser? No. No, ya me voy. Decile por favor eso a Florencia. ¿A qué vino? Te voy a contestar todo. ¡Ay, Sergio! Gracias. Gracias ¿por qué? Por las flores. Ah, las flores. Nada. Encantado. ¿En qué pensás? En las flores. Ay, son divinas. Me encantan las rosas blancas. Bueno, en realidad las dos son unas divinas, ¿eh? ¿Qué dos? Vos y tu abuelo. Se nota que saliste romántico a él. ¿Por qué? ¿Que no sabés? También le mandó rosas a la doña. ¿A qué me preguntas si seguro fueron juntos a la florería? Sí, yo sabía, claro. ¿Y usted? Sí, sabía, sabía. Claro que fuimos juntos los dos. Fuimos los dos. Te tengo que dejar. Voy a hacer algo muy importante. Nada. Pasé para... Ya sé, ¿para qué? Para que te agradezca la florecita. Para que me agradezca la florecita. Tengo otro socio. Ustedes son dos alames. No pueden preocupar, señor, también con esto. Usted quise tranquilo que mañana se inaugura el restaurante. Esta es una persona práctica. Así se habla. Mañana abrimos. ¿Estás loca? ¿No llegamos mañana? Supongo que llegamos y les han salido. Mañana se inaugura el ñoquete alegre. El ñoquete alegre. Esa está bien. Gracias por recibirme. Tenía entendido que la reunión del negocio era mañana. Es mañana, sí. Sí, yo te vengo a hablar de otro tema. Un tema mucho más importante. ¿De qué? De milagros. ¿Qué pasa con milagros? Eso te pregunto ya vos. ¿Qué carajo te pasa con milagros, Ivo? ¿Vos sabías que es mi novia? ¿Y eso qué viene? Eso no viene a nadie. Viene que es mi novia, nada más. Sí, bueno, está bien. Vos estás de novio con milagros. Yo estaba casado. Ahora me descasé. Hay parejas que se forman, parejas que se separan. Si te pido un favor, no te hagas el vivo porque no estoy de ningún tipo de humor. ¿Y qué te pasa? No, no, no. Me pasa que vos le mandaste flores a mi novia, loco. ¿Qué te pasa a vos? ¿Costa es por las flores? No, pará, pará, hermano. Pará. Vamos a empezar de nuevo. Yo te voy a explicar. Pasa que a milagros siempre le gustaron las rosas. Entonces yo le mandé rosas porque a milagros lo que más le gusta en el mundo... Yo te voy a decir una sola cosa, Ivo. Vos me querés joder y no lo vas a conseguir. Nada más. Cuídate. Se fue el doctor Costa. Estaba un poquitito enojado. ¿Me parece a mí o discutieron? Daniela, salí y no me pases llamados. Sí, señor. Adelante, Mili. Permiso, doñita. Acá le traigo el tecito caletito. Ay, por fin. ¿Dónde preparaste el té? ¿En China? Daniela, por favor, ¿qué me dice? Si se lo preparo en China el té, ¿sabe lo frío que me llega? Además yo tardo, ¿sabe por qué tardo? Porque el té para usted quiero que me quede delicioso. Si me sale rico nomás, lo tiro y hago otro, ¿me entiendes? Lo que estaremos gastando en té. Ay, no me protestes. Cuénteme. Dale, cuénteme. ¿Y qué pareja te cuento? De su novio. El Sergio I. ¿Pero qué decís? Estaría bárbaro, ¿no? Un día salir los cuatro. ¿Qué le parece? Pero vos estás loca. Sí, loca, loca, loca. Loca de felicidad estoy, de verla en pareja. ¿Pero qué pareja ni qué ocho cuartos? ¿Se imagina si un día salimos los cuatro? Una grita a Sergio y sean las dos vueltas. No, pero te digo que sos loca. ¡Loca! ¿Latrón? ¿Sí? ¿Podemos hablar? ¿De qué? De usted. Bueno, sentate, te escucho. Cuídese. ¿Eh? Que se cuide, le digo. ¿Que me cuide de qué? De todo, de todo. Especialmente en la empresa. Ande con cuatro ojos, si puede, con cinco. ¿Por qué me decís eso? Porque sí. Sí, porque sí. ¿Vos sabés algo que yo no sé? No. No, no, yo no sé nada de nada. Tengo una intuición que tengo, ¿bio? Pero de verdad, le digo, cuídese. Cuídese mucho. ¡Ah, Mili! Sí, yo. ¿Te gustaron las flores? ¿Qué flores? No te llegó un ramo de rosas. Sí. Ah, que le contó Sergio, sí, es... Es un divino. ¿Cómo me vino? ¡Bernardo! ¡Bernardo! ¿Qué pasa? ¿Vos sabés algo del ramo de rosas que me llevo a milagros? Ah, sí. El novio es el mando un divino. ¿Qué novio? El doctor Sergio Costa. Como no sabía, en un momento hablamos de eso. Pero, 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 sí, sí, sí. Tenía una, una, una tarjeta, eso. Ah, sí, una tarjeta muy significativa. ¡Decía, te amo! Te amo, sí. Lo que pasa es que el doctor Sergio la quiere mucho, Mili. Está enamorado. ¿Nada más? Váyase. Sí. Qué tarado. Ya te quiero... Vení a ver. Ay, 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 ay. Bueno, también, también, no, pero es que estoy una chica con novio ahora, ¿eh? ¿Qué le pasa a mí un poquito a tu novia? Agarra el teléfono y llámelo ya mismo a Sergio Costa. Ya, 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 ya. ¿A qué? ¿Al novio de la muñeca? ¡Ahora sí, a ese! ¡Ya, ya! ¡Dale! ¡Dale! ¿Cómo es el número? ¡4, 7, 3, 3! Vos no estás cuerda. Porque nosotros no tenemos ni un miserable palo de amasal para las pastas. Comprá las pastas hechas. Ya lo pensé, pero sale mucha plata. Ay, dejate de llorar, Ramón, por favor. La guita va y viene. Sí, la guita va, 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 va. Pero la mía nunca viene. Además, yo pensé en comprar los ñoquis. Pensé que el míster Damián me iba a dar plata. Y la poca que yo tengo la tengo que cuidar para la inauguración. Y la inauguración es mañana. ¿Cómo te lo tengo que decir? Pero vos no entendés. Pero nada. Vos limpiar local, que yo consigo el morfí. ¿En serio? En serio. Yo voto como empresario. Si no, dejo de llamármelo a Cholito. ¡Ah, justito! Me cae como anillo el dedo. ¿Vas a con nosotras, chico? No. Ustedes se van a quedar despiertas toda la noche. ¡No, no, 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 no! Bueno, en realidad, lo que tienen que ir preparando son los deditos. A ver, y seré curiosa. ¿Para qué los deditos? Porque vamos a hacer ñoqui. Y después saco un libro. ¿Cómo cocinar con la Cholito? ¡Qué turno! Ya se lo voy a buscar, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Ay, Miri, justo te iba a buscar vino al doctor. Sergio, gracias. Gracias. Te gusta darme sorpresas, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué sorpresa? Bueno, venir acá a esta hora. Vos me llamaste a mí. ¿Yo? Bueno, en realidad Lina. Lina me dijo que venga a querer... Ah, bueno, sí. Pasa que Lina está loca. Si no te diste cuenta. ¿Me dijo que vos me necesitabas ver urgente? No. ¿Cómo que no? Lina te llamó porque yo te hice venir. Yo le dije a Lina que te llamara. ¿Y por qué no me llamaste vos directamente? Milagro, pregúntale a este señor si él te mandó unas flores. No, 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 gracias. Yo no tengo nada para preguntarle. No, 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 pregúntale porque mintió. Las flores las mandé yo. ¡Tómate las! Es verdad. ¿Qué decís? Que es verdad. Que es verdad que las flores te las mandó él. Te pido, por favor, explicame porque te juro que no entiendo. ¿Por qué me dijiste que las flores me las había mandado vos? No, yo no te dije. No te dije que te las había mandado yo. Pero vos me agradeciste las flores, me agradeciste la tarjeta y... Nada, decía te amo. Entonces yo me imaginé, obvio. ¿Qué te imaginaste, obvio? Que te las había mandado el otro infeliz, eso me imaginé. Entonces los fui a buscar. ¿Y? Y nada, no importa, no importa lo que pasó. Me dio bronca, mi lieta. Y celos. Celos te dieron. Celos también. También celos, sí. Pues no sé si viste lo que te escribió la tarjeta. ¿Y qué tiene que ver? Él lo escribió, no yo. ¿Querés ver lo que hago con estas flores? Mira lo que hago con estas flores. En serio, te veo mucho mejor. Nada, es verdad. Lo que pasa es que puse un par de puntos en... Permiso. Señorita, esto se lo manda su hermano. Acá tiene la tarjeta. Estos sí que son hermanos, ¿eh? ¡Qué lindo, Ivo! Yo también te amo. Gracias. ¿Y esto? ¿Qué turn? ¡Nioquia la chorito! Ay, no, no sabía que cocinabas. No, yo tampoco. Te robé tu libro. Sí, pero a ver, a ver, perdón, ¿eh? Perdón. ¿Qué es aquella? Perdón, pero Mili, esto está duro, está incomible. ¿Qué? Claro, es que le pusiste mucha harina. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ay, no vamos a dormir, muñeca, por favor. No, 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 nada de dormir. Hay que seguir trabajando. ¿No querés que te dé una mano? Ay, sí, por favor, así ya vamos al Ramón. ¿Qué tiene que ver Ramón? Pasa que estos años quieran para la inauguración del restaurante. O inaugura o no es más empresario. Ah, entonces sí, dale. Sí. ¿Pero qué es este chiquero? Ah, porque a mariposas se le ocurrió aprender a cocinar. ¡Lina! Lina, ya mismo me va a ocupar sus tareas, ya, vamos, moviéndose. Ya viene, pero un ratito. Y en cuanto a ustedes, mire, de usted no me extraño nada porque es una descada, pero a vos la roña no me gusta. ¡Ya mismo me ordenan todo esto! ¿Y ahora qué hacemos? Ah, vos dale para adelante, que al ver ni me lo compro con un puchero. De gallina. ¡Ya mismo me lo compro con un puchero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!